La diseñadora Kate Spade de 55 años no quiso recibir tratamientos para mitigar la depresión que sufría desde hace un par de años. Foto tomada de Twitter. La diseñadora estadounidense Kate Spade, el día de ayer fue encontrada muerta en su apartamento de Nueva York. De acuerdo a la prensa internacional, Kate Spade se suicidó. Cabe señalar que la diseñadora había padecido un trastorno bipolar durante los últimos años, según dijo su hermana Reta Safo a medios locales. Asimismo, el martes dijo a The Kansas Local Star que la muerte de su hermana no le resultó inesperada, y opinó que, todo el estrés y presión de su marca, de moda pudo haber accionado el interruptor por el que, con el tiempo, se volvió totalmente maníaco-depresiva, no obstante. Burst impacta con su radical cambio de look. Sus declaraciones pintan un retrato de alguien que no la conocía para nada, señalaron esas fuentes, que calificaron a la diseñadora de, amable, generosa, divertida, cálida y extremadamente privada, Spade. De acuerdo a la policía local, el contenido de la nota, el estado del apartamento y los comentarios de los testigos apuntan a un aparente suicidio, aunque no se conoce todavía el resultado de la autopsia. Fuentes policiales dijeron a Payt, Six que el motivo del suicidio podrían ser problemas familiares, en su, relación, de pareja, y otros medios especializados en farándula apuntan a que el marido de la diseñadora, Andy Spade, estaba buscando un apartamento. Según versiones, su marido Andy estaba en la casa familiar en el momento de su muerte mientras que su hija, Frances Beatrix de 13 años, estaba en la escuela, graduada en periodismo, Spade comenzó su carrera. En los años 80 en la revista, Mademoiselle, en Manhattan, donde fue Editora de Moda y Accesorios, y Mas Adelante, en 1993, cofundo junto a su marido la marca Kate Spade New York.Octima.